...procede en verdad todo este poder. Y ahora precisamente vamos a leer un testimonio personal recibido desde aquí, de España, que me gustaría que no perdieseis atención sobre él. Ahora, ¿sabéis? Hace poco hubo una persona que me habló sobre un nuevo método, teóricamente, que lleva ya funcionando un tiempo, pero que va creciendo cada vez más, se extiende en un modo asombroso, que además está siendo enseñado en hospitales. Yo recibí la información desde Valencia. Agradezco a esa persona que me dijo todo esto, porque yo desconocía este sistema. Y nosotros mostramos unas imágenes, precisamente, de una señora que enseñaba este método y que detrás de ella aparecía el famoso triangulito, para variar, con la cual cosa era fácil ya empezar a relacionar las cuestiones. Pues, me ha escrito otra persona que, cuando vio esas imágenes, ya empezó a recordar algo, con lo cual él también había estado puesto. Y vamos a leer su testimonio personal. No os lo perdáis. Hola, acabo de ver tu última conferencia. Enuncias que vas a hablar del Reiki. Quería hablarte de otra terapia muy parecida, y que es mucho más peligrosa que esa, y se está extendiendo como la pólvora. Aquí en España se inició en Barcelona por un tal Curtis Cao. Puedes buscar información en Internet sobre esta persona. No te dejará indiferente. Pero una persona muy cercana a él está siguiendo con esto. Esta es su web. ¿Recordáis? Mostramos algo sobre Susan Powell. Pues retroceded en alguna conferencia y lo veréis. Mucha gente está siguiendo a esta señora, sí. Mucha. Antes salía en su web el ojo que todo lo ve. En esta terapia, que nosotros mostramos aquí, en esta terapia te animan a invocar a los muertos. Si antes hemos visto de dónde procede la energía, teóricamente, del Reiki, ya veis aquí, ya directamente, pam, invoca a los muertos. Lo vais a ver después. Además, es casi milagrosa, porque cualquier persona que la recibe queda aliviada de inmediato en no más de cinco minutos. No como con el Reiki, que es más lento. Incluso si la aplicas a un infarto, la persona se reanima, y solo tienes que respirar y ponerle la mano, nada más. Lo sé porque lo he hecho. Él lo ha hecho. La gente queda maravillada. Yo asistí a sus cursos, y por supuesto lo vi. Es algo satánico. Por supuesto, lo dejé de practicar. Gracias a Dios. Hay algo preparado en los cursos, y la gente no lo sabe. Yo me di cuenta, hablando con una amiga, que hizo el curso en una ciudad diferente, todo orientado a atrapar a la gente. También te obligan a hacer meditación diaria, con un tiempo mínimo de cinco minutos y un máximo de treinta. Y hemos visto que antes ellos también en Reiki se preparaban, ¿no? De un modo especial. Siempre hay una fase previa, ¿eh? De un contacto con algo más. Fuera de ti. Y se ven cosas. Yo en la clase, vi un dragón saliendo del suelo, y dejé de meditar inmediatamente. Y esta señora te avisa de que la sala donde ella da los cursos se llena de entidades. Madre mía. Claro, podéis decir, bueno, es que estos dos estaban colgados. Pero, ¿sabéis? Entonces, yo recuerdo a una persona que tuve en mi gimnasio, que él estaba haciendo yoga, ¿eh? Yoga. Y él era un ateo rematado. No creía en nada. Y empezó a hacer yoga porque tenía una tensión en su vida, etcétera, etcétera. Y quería alienarse y ponerse bien, vale. Y le dije, ¿y tú no has visto nada raro? Porque tú no crees en nada. Cuando yo le hablaba sobre el Evangelio, me decía, ostras, que sí, que esto que dices, caray. Pero yo no creo en nada. Se cerraba así. Le dije, ¿tú no has visto nada? Me dijo, sí. Yo he visto algo también meditando y he cogido miedo de las cosas que veía y no me quiso decir ni qué vio. ¿Y ha sido el único? No, no he sido el único. Porque he tenido compañeras en la sala de yoga que también estaban viendo cosas raras. Bien, pues eso forma parte del mismo juego. ¿Os dais cuenta cómo puede haber muchas teclas distintas pero todo al final va lo mismo? Sigamos viendo qué nos dice aquí. Es muy estricta y sabe embobar a la gente. Te mando el folleto que te mandan al correo que por supuesto está prohibido enseñárselo a nadie que no haya hecho el curso. Pues toma, nosotros no lo hemos hecho, lo vamos a enseñar. Espero que te sirva. Esta terapia se llama sanación zen. Yo estaba metido de lleno en este mundo aunque no creas que Dios siempre me avisaba incluso en sueños pero vamos, yo estaba tan metido que ni creía en mis propios sueños. ¿Sabes? Dios habla. Dios habla. Lo hizo con gente en el pasado. Lo vemos en la Biblia. Lo sigue haciendo aún ahora para sacar a la gente del error. Mira en el folleto que te he mandado. Sale la historia del maestro fundador. La biografía. Un tal Dasira Narada que ya falleció. Bueno, léetelo y verás que en la segunda página te animan a invocarlo. Luego lo veremos. Pedirle ayuda para todo. En cuanto al Reiki sabrás que al fundador le llaman maestro Ushui o algo así. Su biografía está en internet. Era militar en Japón. Descubrió esta técnica en meditaciones y se suicidó con ella. Lo más terrible que esta técnica también sirve para matar. Pues a alguien muy enfermo se la aplicas y muere. Eso es lo que nos explicaron en Reiki. Lo que pasa que no nos lo dieron por escrito. Casi nada. Aquí tenéis Susan Powell. Y además en su página aparece el signo OM. Ya me entendéis. Del cual ya hemos hablado aquí. Pues mirad ese folleto. Sanación Zen, segundo nivel. Reseña sobre el señor fundador. Os voy a presentar al fundador de la enseñanza. No es un monje. No es un budista. Fue un trabajador para el gobierno en Sri Lanka. Vivió entre 1846 y 1924. No sabemos ni siquiera su nombre. Solo sabemos que era típico en su país que cuando la persona se jubilaba se retiraba de la sociedad. Cuando se retiran de la sociedad se vestían con una especie de sábana que les envolvía el cuerpo. Lleva un bolsito colgando a un lado para meter las limosnas que recibía que eran en forma de comida. Vestido de esta manera se reconocía que era una persona que se había retirado de la sociedad para hacer una vida contemplativa, de meditación. No son religiosos aunque tenga esta imagen de un Buda tibetano. No sé si veis en el dibujo el nenúfar. Ya sabéis que también está relacionado para ellos con puertas dimensionales. Y además en su cabeza una aureola. Curioso, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo quién? ¿Cómo pintan los católicos a sus santos y a las vírgenes y demás? Igual, ¿eh? Y emitiendo una luz todo él. Curioso. Sigamos leyendo. Él a través de sus meditaciones, de sus reflexiones y su retiro descubrió la manera de canalizar la energía a través de nuestros chakras para aportarla a nuestros órganos, a nuestros sistemas en el cuerpo a través de todo el organismo. Empezó a impartir esta información a personas que estaban cercanas a él. Esta enseñanza se convirtió en una especie de tradición oral. Fue pasándose de maestro a discípulo. En aquel entonces la gente no tenía gran necesidad de este tipo de enseñanzas, pero de todas formas se fue transmitiendo oralmente. Llegó de Oriente a Estados Unidos. Mirad de dónde vienen estas cosas siempre. ¿Os habéis fijado? De Oriente. Ya vimos que en Oriente ¿qué hay básicamente? El dragón, su gran símbolo, Satanás. El espiritismo puro. Entonces vino para Europa y después fue hacia Sudamérica. La enseñanza se ha impartido siempre de forma oral. No hay nada escrito sobre la enseñanza debido a que se tiene que respetar esa forma de transmisión. No hay milagros de qué hablar. Cada uno va a descubrir y hacer sus propios milagros a través de la capacidad. Le pusieron este nombre debido al gran éxito de lo que es la técnica. En su país era costumbre de poner nombres honoríficos y le pusieron un nombre muy común de los honoríficos que era Dasira Narada que significa lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra se unen en uno y cuando giran se convierte en nada. Toma filosofada. Es curioso lo que nos están diciendo ya con este mensaje. Lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra se une en uno. El traer cielo a tierra divino al no tener nada y cuando gira se convierte en nada. ¿Qué es lo que hay en el cielo? Energía cósmica. ¿Qué es lo que hay en la tierra? Nosotros. Cuando gira ¿Qué es lo que gira? Los chakras. ¿Qué es lo que gira? Dice. Gira, gira, gira. Redondo. ¿Recordáis todo lo que hemos venido hablando sobre las puertas dimensionales ¿Cómo es ese acceso? Siempre espiral, circular. ¿Verdad? Sí, claro, las mandalas. Siempre lo mismo. Siempre. Así que mediante los chakras unimos cielo y tierra. Y cuando gira se convierte en nada. Unidad. No soy nada. Cuando yo recibo capas de energía mis chakras giran. Me convierto en nada. No soy nada. Soy un instrumento y nada más. Desde luego que es un instrumento y tanto. No hay que decir mira lo que yo hago. Yo no hago nada. Solo pongo la conciencia, el ego, para abajo. Se superhízan a tal punto que ya veis cómo similar a qué el cristianismo. Daniel, cuando interpretó el sueño del rey, ¿qué dijo? Que era, oh, es que yo soy muy espabilado. No, no. Dijo exactamente lo mismo. Él, nada. Dios. ¿Verdad? Una vez más, Satanás plagia exactamente lo mismo. Pero claro, lo lleva a su vertiente. Os recuerdo también el símbolo del yin y el yang. Este símbolo, cuando gira, desaparece. Se convierte en nada. ¿Lo habéis probado? Pues nada, poned algo así en un palito con una redondita, dadle vueltas y no veis nada. Este símbolo significa el equilibrio. En el yin está la semilla del yang. Este puntito que está aquí en medio de esta, que parece como una gota, ¿verdad? Y aquí, a la inversa. Y en el yang está la semilla del yin. En el mal está la semilla del bien. Y en el bien está la semilla del mal. No sé si os dais cuenta de la confusión satánica que aparece en esta frase. ¿En el mal está la semilla del bien? O sea, nosotros, ¿quién decimos que tiene el mal? ¿En quién se origina? Nos dice la Biblia. En Satanás. Dice que está la semilla del bien. Ya no hay semilla del bien en Satanás. Lo ha desechado totalmente. No hay semilla del bien. Y en el bien está la semilla del mal. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde surgió Satanás? ¿Quién lo creó? Dios. Entonces, ¿fue Dios el que le puso la semilla del mal? No. Nació en él. ¿Os dais cuenta del sutil engaño? Por lo tanto, nunca debemos juzgar lo que es bueno o lo que es malo. Lo que es bueno para uno es malo para el otro. Genial. Genial. Si esto es verdad, la ley de Dios se puede ir a la porra. Porque todo es qué. Bueno, depende. Todo depende. Relativo. ¿Veis? Satanás siempre lleva un objetivo en mente. Destruir la ley de Dios. Si destruye la ley de Dios, destruye su carácter. Por tanto, destruye a cualquier persona que busca tener el carácter de Dios guardando su ley, que es el reflejo de su carácter. ¿Os acordáis cuando la Biblia decía y dirán a lo malo bueno y a lo bueno malo? Aquí lo tenéis. Cuando tenemos lo malo delante es el estímulo para provocar algo bueno y al revés. Qué buena excusa. Qué buena excusa. Esta es la historia de Dasirian Narada, el fundador de nuestra enseñanza. Por eso yo os lo presento por respeto y en gratitud por lo que él nos aportó. Es una persona muy cercana. Si vosotros necesitáis ayuda se la pedís al señor fundador. Pero si está muerto. que voy a ir yo a una tumba y decirle que necesito ayuda. Pues sí. No irán hasta la tumba pero es lo que están haciendo. Lo invocan. No necesita títulos. No necesita nombres. No necesita un altar. No necesita nada. Pero sepáis que está ahí para ayudar. Si necesitáis ayuda para dejar la mente en blanco, para la meditación, para tener confianza, para hacer la práctica, pedidle al señor fundador que os ayude. Dejad la mente en blanco. ¿Qué quiere Satanás siempre? Que tengamos la mente en blanco. ¿Para qué? La mente siempre debe estar ocupada. Nunca puede detenerse. Por eso en el mundo oriental y en estas técnicas se habla tanto de la meditación. La mente en blanco. Esto no es la auténtica meditación. La meditación es acercarte a Dios y pensar ¿qué estoy haciendo para poder cambiar y unirme más a Dios? No dejarme en blanco para que alguien me entre y me domine. Esa es la meditación que Satanás busca para posesionarse de las personas y actuar a través de ellas. Pues ya veis qué cosas aparecen, ¿verdad? Una vez más, luego, como no, nos empieza a hablar de chakras. Yo cuando oigo ya chakra, la verdad es que se me regira el estómago porque estos vocablos satánicos no me gustan absolutamente nada. Pero bien, ellos conocen que hay unos puntos de energías vitales, han estudiado mucho el cuerpo y Satanás lo ha sabido transmitir muy bien también su conocimiento desde cientos y miles de años atrás. Y ellos saben que ciertas cosas que son como son utilizadas por el poder satánico pueden llegar a hacer grandes virguerías y llegar a sanar a personas. Esto no va a terminar aquí, nosotros iremos viendo luego parte relacionada con las cosas verdaderas, auténticas de Dios donde veremos el por qué todos estos sistemas sirven para sanar y cómo lo hacen, cómo lo consiguen. Pero bien, todo esto ya me lo voy a saltar y mirad ahora esta parte. Mateo capítulo 8 versículos del 5 al 10. Una historia bíblica. Entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y diréis ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Pues ahora lo iremos viendo. El deseado de todas las gentes escrito de Helen White nos habla precisamente de ese relato del centurión. Va hablando y dice pero asediado por la multitud Jesús avanzaba lentamente. Las nuevas de su llegada le precedieron y el centurión desconfiando de sí mismo le envió este mensaje Señor no te incomodes que no soy digno que entres debajo de mi tejado. desconfiando de sí mismo por encima de todo la humildad darse cuenta de que ni él es digno de nada ante Dios. Pero el salvador siguió andando y el centurión atreviéndose por fin a acercársele completó su mensaje diciendo ni aún me tuve por digno de venir a ti más diga la palabra y mi siervo será sano porque también yo soy hombre puesto en potestad que tengo debajo de mis soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace como represento el poder de Roma y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema así tú representas el poder del Dios infinito y todas las cosas creadas obedecen tu palabra esto es lo que él sentía por eso le dijo esas palabras puedes ordenar a la enfermedad que se aleje y te obedecerá puedes llamar a tus mensajeros celestiales quienes son los ángeles y ellos impartirán virtud sanadora quienes van a impartir los ángeles son los que iban a sanar no era Jesús directamente con su poder divino porque no podía utilizar su poder divino si no Satanás hubiese vencido él dependía de Dios Padre para hacer todas las cosas y ser nuestro ejemplo quien actuaba eran los mensajeros celestiales ¿entendéis? lo cual oyendo Jesús se maravilló de él y vuelto dijo a las gentes que le seguían os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y al centurión le dijo como creíste te sea hecho y su mozo fue sano en el mismo momento lo sanó Jesús desde donde estaba Jesús tenía un problema había asumido cuerpo humano por tanto no tenía el poder de estar en distintas partes como parece ser que hacía el padre Pío y no sé cuántos más qué cosas y Jesús no lo hacía pero Jesús contaba con alguien era con los ángeles que él mismo había creado antes de encarnarse muchos años atrás en la eternidad y ellos son los que hacían la faena de sanar a la gente él lo decía él lo pedía y ellos lo hacían evidentemente ¿por qué? porque Jesús no había pecado y era Dios y estaba unido a Dios por tanto le obedecían ¿quién es el comandante de las huestes angélicas? Cristo los ancianos judíos que recomendaron el centurión a Cristo habían demostrado cuánto distaban de poseer el espíritu del evangelio no reconocían que nuestra gran necesidad es lo único que nos da derecho a la misericordia de Dios en su propia justicia alababan al centurión por los favores que había manifestado a nuestra nación al pueblo de Israel pero el centurión dijo de sí mismo no soy digno su corazón había sido conmovido por la gracia de Cristo veía su propia indignidad pero no temió pedir ayuda no confiaba en su propia bondad su argumento era su gran necesidad su fe hecho mano de Cristo en su verdadero carácter no creyó en él meramente como en un taumán sino como en el amigo y salvador de la humanidad así es como cada pecador puede venir a Cristo no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho más por su misericordia nos salvó todo lo que nosotros hagamos no sirve de nada es porque él quiere porque tiene misericordia de nosotros cuando Satanás nos dice que somos pecadores y que no podemos esperar recibir la bendición de Dios digámosle que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores no sé si aquí veis algo que automáticamente le pega una bofetada a las creencias orientalistas digámosle que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores si yo creo en la reencarnación donde pongo a Cristo donde pongo la muerte de Jesús por mi salvación ¿entendéis? porque Satanás inventó la reencarnación e inventó las fuerzas cósmicas y no sé cuántas historias más por eso para que dejemos a Cristo de lado no tenemos nada que nos recomiende a Dios esa es la parte importante no tenemos nada que nos recomiende a Dios podemos hacer las grandes obras las grandes donaciones lo que queramos nada nos recomienda a Dios porque todos somos pecadores Él nos lo hace todo por misericordia leamos ahora en el deseado de todas las gentes los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra ¿os recuerda algo esto? la famosa escalera de Jacob los ángeles subían y bajaban bajaban y subían por allí ya hemos visto esa puerta cósmica ¿verdad? los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles ¿qué cosas? y es por medio de Cristo por el ministerio de sus mensajeros celestiales como nos llega toda bendición de Dios pero claro no sé si os dais cuenta si Satanás sabe que esto es así ¿qué va a hacer él? ¿qué iba a hacer él? ¿no copia siempre lo de Dios? si la sanidad viene a través de los mensajeros celestiales que son los ángeles de Dios a través de quién él va a interferir esa o a dar esa sanación a través de sus ángeles también los ángeles caídos el sistema funciona exactamente igual evidentemente varía el final de todo esto pero lo mismo es el mismo funcionamiento prácticamente en todo al revestirse de la humanidad nuestro salvador une sus intereses con los de los caídos hijos e hijas de Adán mientras que por su divinidad se aferra al trono de Dios y así es Cristo el medio de comunicación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres él es nuestro puente es el que abre esa puerta de acceso para que los ángeles puedan seguir viniendo de allí a aquí y de aquí volver allí todo para socorrernos a nosotros y ayudarnos en todo ¿veis como todo va unido a esas puertas dimensionales? ¿cómo trabaja Dios? pero ya veis los plagios de Satanás mirad que aparece en un libro que después de aquí un rato vais a ver es un anuncio de otro libro que aparece dentro de un libro el don de sanar aprenda a utilizar sus propias energías curativas que ya hemos visto que en verdad no son propias sino que proceden de fuera mirad que curiosa portada tan bien pensada dos manos abiertas en forma de qué? V y ah y estos circulitos es la energía la energía en forma de circulitos los poderes ¿eh? existe una energía creativa en el universo que cualquier persona puede aprender a percibir y usar con fines curativos anda este completo manual de curación es un libro eminentemente práctico en el que se describen diversas técnicas e instrucciones para percibir y utilizar las energías curativas ¿cómo curar a distancia o a personas ausentes? anda ¿sabéis? yo recuerdo cuando era un niño debería tener yo aproximadamente cinco años seis que en la calle donde yo jugaba donde vivíamos que antes podías jugar en la calle que cosas como ha cambiado el tiempo resulta que había una señora que hizo mucha amistad con nosotros y además esa señora era espiritista sí era espiritista era la madre no perdón era la abuela de un amigo de nuestra familia que jugaba conmigo que teníamos prácticamente la misma edad y esa señora siempre estaba muy atenta conmigo porque bueno quizá yo la respetaba también porque como con cualquier otra persona hablaba y y ella me cogió una buena amistad y un día me hizo pasar a su casa vivía en la planta baja de la casa y recuerdo que cuando entré es que ya veis yo debería tener esos cinco o seis años recuerdo que había unos libros por allí unas cosas que yo cuando lo veía me cogía temor y recuerdo que tenía cinco o seis años algo así los títulos que yo leí allí me dejaron además en su casa ya había esa sensación de un rollo extraño ¿entendéis? ¿me entendéis? los que habéis estado en alguna vez en cosas así pero recuerdo que un día yo no sé qué pille de pequeño esas cosas de niño que pasan y como también cogió amistad con mi madre un día mientras yo debería estar en la cama supongo vino mi madre un día a casa y comentó a mi padre mira la señora tal nos ha pedido una fotografía del niño porque dice que lo va a sanar lo va a curar así y mi madre eso le hizo muy poca gracia porque ya había tenido experiencias con su suegra o sea la madre de mi padre que había consultado a mediums esterias y ella estaba medio puesta en espiritismo que también la llevaba en ciertos momentos de unos problemas que pasaron en familia con muertes en la guerra etcétera etcétera y a mi madre eso no le hizo ninguna gracia jamás y no quiso darle esa fotografía yo le doy gracias a mi madre porque ya tuvo el discernimiento sin saber todas estas cosas de no hacerlo pero ellos ya utilizaban ese sistema y esta señora es espiritista y lo sé la ciencia cierta porque su familia después cuando fui creciendo me lo siguieron diciendo abiertamente curar a distancia ese no es un poder humano hay unos ángeles que hacen eso pero son los de Dios o son los de Satanás pero cuidado porque ya iremos viendo que cuando una persona se pone en manos de estos poderes o puedes ir muy bien si es de Dios o puedes terminar en manos de Satanás y pasar problemas graves cuando quieras pasarte al bando de Dios porque Satanás no te va a dejar le has abierto la puerta ¿entendéis? ¿cómo utilizar cristales imanes piedras y colores en las curaciones? ¿os disteis cuenta que en la semana anterior mostramos todas estas cositas que esta gente utiliza? ¿cómo cargarse de energía y convertirse en un medio de canalización para pasar la energía a otras personas? están reconociendo que son canalizadores son médiums la curación de vidas pasadas y el efecto de las relaciones de las vidas pasadas en las vidas presentes ¿a qué hacen referencia? a la reencarnación pues bien energías que curan el don de curar está en sus manos desarrolle sus energías curativas sus propias energías curativas niweish no solo niweish esto ya veis que estas terapias se están aplicando y no es solo cuestión de niweish pues esto es lo que mucha gente cada día está cayendo en ello cada día personas en cantidades industriales están cayendo en manos de Satanás algunos de ellos ya veis que están saliendo gracias a Dios se han dado cuenta de las cosas quiero decir que nosotros aún debemos hablar más claro y más fuerte y más potente argumentando para que se den cuenta que esto no son bromas entonces Gracias.